Un nuevo accidente de tránsito ocurrido en el barrio Villa Estrella a la altura de la calle Tercera involucra a un vehículo de servicio público de la ruta Olaya Centro. Según versiones de los habitantes cercanos al lugar de los hechos, el conductor de esta buseta venía en exceso de velocidad sin percatarse de que en su costado izquierdo transitaba un motociclista, el cual fue enviado al suelo por este vehículo. Del conductor de la motocicleta se pudo saber que fue remitido a una clínica cercana para brindarle los primeros auxilios, ya que tuvo una lesión grave en su pierna derecha, de quien se desconoce su identidad.